Muy bien, continuamos con esta transmisión que tenemos aquí desde el aeropuerto Palo Negro, en donde repetimos, en contados minutos llegará el presidente de la República, Iván Duque, a hacer todo este recorrido como tal acá por el departamento de Santander. General, aparte de todo esto, debe haber comportamiento también de la gente con sus vehículos, con sus motocicletas, repetir la ley seca, la venta también de bebidas embriagantes. Así es, Oscar, sí, nosotros tenemos instalado a partir de las 3 de la tarde en 14 áreas de prevención y los cuatro corredores viales de acceso al área metropolitana de Bucaramanga, unos controles muy estrictos, especialmente para controlar lo que es la embriaguez. Igualmente nosotros como Policía Nacional hacemos un llamado a todos los padres de familia para evitar las concentraciones en lugares públicos, evitar sacar a los niños y las niñas a pedir dulce a las calles, a los barrios y a los centros comerciales. Hay que recordar que la Policía Nacional ha dispuesto de un operativo especial con las alcaldías de todo el área metropolitana de Bucaramanga y está conformado por 1.500 hombres y mujeres. Tenemos una obligación nosotros como Policía Nacional de hacer cumplir el toque de queda y la ley seca. En Bucaramanga, vuelvo y repito, el toque de queda y la ley seca opera entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana, tal como se ha venido efectuando. Tenemos las caravanas por la vida con la Secretaría de Salud, Secretaría del Interior y todas las autoridades de Policía Nacional motorizadas con el fin de hacer cumplir esta medida. Igualmente en el resto de los municipios del área metropolitana existirá un toque de queda para menores de edad desde las 3 de la mañana del día 31 de octubre, es decir, de mañana y va hasta las 5 de la mañana del 1 de noviembre. Hay algunas excepciones pequeñas en algunos municipios como Lebrija y Los Santos, sin embargo la mayor parte de los municipios coinciden con esta medida de toque de queda. Igualmente la ley seca que prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes desde hoy a medianoche hasta las 12 de la noche del próximo lunes festivo. Es importante que tengamos en cuenta a toda la ciudadanía que se prohíbe el expendio y el consumo de bebidas embriagantes desde hoy a medianoche hasta las 12 de la noche del próximo lunes festivo. Una invitación muy respetuosa a todos los padres de familia en el marco de esta emergencia sanitaria generada por el COVID-19. General, a esta hora del mediodía también nos acompaña el secretario de Gobierno de Bucaramanga, José David Cavanzo, para hablar precisamente, secretario, de estas medidas que se van a tomar especialmente porque se une visita de presidente, se une celebración del Día de los Niños y pues hay que hacerle ese llamado como tal a la comunidad del buen comportamiento. Muy buenas tardes, secretario. Bienvenido a Oriente Noticias. Oscar, muy buenas tardes. Efectivamente es un fin de semana muy especial para todos los rumangueses, para todos los santandereanos. La celebración del Halloween que nuestro alcalde Juan Carlos Cárdenas desde el principio de semana ha venido reiterando que se cancela en la ciudad con el respaldo de los diferentes... Estamos precisamente hablando con el comandante de la policía metropolitana. ¿Se van a hacer eso que ustedes llaman y que han creado que son caravanas por la vida? Así es, vamos a continuar con las caravanas por la vida por todo el municipio de Bucaramanga. Tenemos tres caravanas por la vida en la ciudad. Adicionalmente coordinamos con las alcaldías del área metropolitana para realizar los mismos procedimientos y con la dirección de tránsito de Bucaramanga para hacer los controles más efectivos. En este ejercicio, el secretario y general, ¿cuántos uniformados más o menos haciendo estos recorridos de caravanas por la vida? En todo el área metropolitana nosotros hemos dispuesto 1.500 uniformados. Una caravana por la vida consume aproximadamente unos 30 uniformados. Pero también hay que recordarle que cada caravana está compuesta también por un equipo de tránsito, también de la Secretaría de Salud y Secretaría del Interior. Hay inspectores de policía también para atender aquellos cierres de establecimientos abiertos al público que no cumplen con las medias. El llamado Oscar y a toda la población es que este fin de semana es un fin atípico. No se puede generar las traiciones que en el pasado teníamos de motorizados en las calles, de niños y niñas pidiendo dulces en las calles o en los centros comerciales. Está totalmente prohibido este tipo de actividades y los padres de familia deben entender que está por encima de los derechos de los niños y las niñas. Secretario, ¿qué es lo que más se encuentran, qué es lo que más se están infringiendo como tal las personas, las comunidades en Bucaramanga en medio de toda esta caravana por la vida? Bueno, lo que más hemos encontrado es que siguen habiendo personas en la calle haciendo fiestas, haciendo consumo de licor. Adicionalmente desde la reapertura de los bares y el permitir el consumo de licor en los establecimientos gastronómicos, pues hemos encontrado que algunos no cumplen el protocolo de bioseguridad. Y por eso el pasado fin de semana se sellaron dos establecimientos, porque si bien estamos comprometidos con la reapertura económica, también es muy importante el compromiso de los comerciantes para aplicar los protocolos como debe hacer. Y nosotros les hemos dado todas las garantías, pero también vamos a ser muy contundentes este fin de semana en sellar los establecimientos y sancionar a quien sea necesario por no cumplir los protocolos de bioseguridad. Muy bien, secretario, pues esperamos que todo este ejercicio que se hace durante este fin de semana, pues se cumpla a cabalidad por parte de todos los habitantes, no solamente en el área metropolitana de Bucaramanga, sino también en todo el departamento de Santander General. Lo dejo porque tiene que ir usted con todo este ejercicio de la caravana presidencial. Muchas gracias por haber estado en Oriente Noticias. Muchas gracias, Oscar, y a toda la comunidad, pues recordarle la responsabilidad que tenemos este fin de semana con el distanciamiento individual, con prohibir totalmente las aglomeraciones, las fiestas clandestinas, y estaremos como Policía Nacional muy atentos a apoyarla a la comunidad en todo lo que se requiera.